que estoy aquí en la piel. Bueno. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Ah, ya estoy en vivo. Mujeres, mujeres, hola, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro. Muchachas, el día está tan frío, tan frío, tan frío, tan frío. La mujer del futuro, ¿cuál es el tema de hoy? Mujeres, estoy en vivo. Mujeres, estoy en vivo. A ver. Bueno, si me ayudan a compartir este video en los distintos perfiles. Me encantaría que entraran, que estén aquí en vivo conmigo. Si no las saludes, ¿por qué no las veo? Y para verlas, tienen que decirme hola, ¿cómo estás? Marta, bienvenida a mi mundo. Vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a saber. La mujer del futuro sabe que el darse cuenta de sus creencias la lleva a cambiar la percepción. Marta, ¿cómo cambiar la percepción? Marta, ¿qué hago para yo? Para que Marta pueda cambiar su programación, para que pueda darse cuenta. Cuando usted se da cuenta de las cosas, usted puede cambiar la percepción. Mientras que usted no cambie su percepción, usted seguirá en el perfecto infierno donde vive. ¿En serio, Marimelda? Ay, no. Entonces, el cielo es un cambio de percepción. Sí, señora, el cielo es un cambio de percepción. Vamos a leer. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Este libro lo consigues en Amazon, lo consigues en Medellín. Lo tengo disponible y también está disponible en papel en México. Entonces, es muy bueno y me encantaría que tuvieras el libro en tus manos. Y este es el libro que vamos a estudiar durante este reto y muchos más porque mire todo lo que nos faltan, muchachas. Entonces, esto hay que leerlo, hay que desmenuzarlo. ¿Cómo se come el elefante? Por pedacitos. Cada día, regálame ese pocillo. Muchachas, este es el pocillo de la Escuela Cuántica Mía y este es el botecito del agua de la escuela. También los estoy vendiendo. ¡Los vendo, Marta! Vendo el pocillo, vendo el gorro, le vendo lo que usted quiera, mi amor. Lo que pasa es que me estorba. Esto solamente es para el sol, aunque debería ponérmelo aquí un ratico, ¿cierto? ¿Cómo me queda, Marta? Regálame el pocillo. Los vendo, Marta. Estoy vendiendo el pocillo, a la orden. Listo. Bueno, voy a quitar esto porque es que me estorba para leer. Este, ok, vamos a leer. Dice, a ver muchachas, la sincronicidad es la voz de Dios. Gracias, Marta. A ver el link. Ahí tienes el link. Y me pasan el link, por favor. Bueno, ya. Ok. La sincronicidad es la voz de la naturaleza, la sincronicidad es la voz de Dios. Por tanto, es necesaria que estés atenta a captar y decodificar los mensajes. Las casualidades no existen. Todo sucede por una razón. A lo mejor no tiene un sentido en el momento que ocurren, pero si lo relacionas con tu intención, meta, objetivo, problema, recibirás las señales. Cada cosa ocurre por una razón, un propósito. Está en ti el que le prestes atención, discernimiento y desapego. Ayer vimos eso. Ayer vimos en que nosotros tenemos que prestar atención y tener discernimiento para entender qué es el bien y qué es el mal, qué es blanco, qué es negro, qué es rojo, qué es azul, y tomar la mejor decisión para nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Darte cuenta. Mujer, usted tiene que darse cuenta. Darse cuenta es tener conciencia. Darse cuenta es poder ver. Date cuenta de que, Marta, usted tiene unos programas, tiene unas creencias, tiene una información, tiene algo cultural que la hacen ver las cosas de una manera. Cuando usted se da cuenta de los problemas y de los programas, por ahí Luisa escribió algo muy lindo en el grupo, que lo voy a leer, y Luisa escribió algo que me encantó. Cuando tú te das cuenta, cuando tú puedes, mujeres, ay Dios mío, ilumíname, señores, espere, primero voy a leer y después voy a hablar lo que tengo que hablar. Espérate un momentico que voy a terminar de leer porque es que tengo una información muy importante. A ver, voy a terminar de leer. Está en ti el que le prestes atención, discernimiento y desapego. Date cuenta de los paradigmas, programas, creencias, información. ¿Para qué? Para que puedas cambiar la percepción. Marta, usted, lo único que necesita es cambiar su percepción. Marta, escúcheme. ¿Qué es lo que usted tiene que cambiar? Marta, ¿usted trajo el cuaderno? ¿Usted trajo los colores? ¿Usted trajo el lapicero? ¿O va a ser de niña desobediente que no va a querer escribir? Es que mientras que usted no escriba y mientras usted no preste atención, entonces usted va a seguir a sí mismo como está. Entonces, me hace el favor, Marta, que todas pasan los resúmenes, pero Marta, la niña, no la pasa. ¿Por qué? Porque Marta es desobediente. Es que la desobediencia nos lleva a seguir en ese camino. Marta, usted me va a pasar el resumen ahorita. Dígame, pues, si sí o si no. ¿Va a seguir? Está en ti el que le prestes atención, discernimiento y desapego. Darte cuenta de los paradigmas, creencias para cambiar tu percepción y dejar fluir para que puedas realizar un cambio. ¿Cuál es el secreto cuántico aquí en este momento? Aquí hay un secreto cuántico. Mujeres, ustedes ya vieron el secreto. Secreto cuántico. ¿Lo han visto o no lo han visto? O se los digo. ¿Quieren el secreto cuántico o no? ¿Cuál es el secreto cuántico aquí, Marta? Aquí hay un secreto. El secreto. ¿Cuál es el secreto cuántico? ¿Por qué es cuántico? Porque nosotros podemos viajar al pasado, podemos viajar al futuro y traer la información en el presente. ¿Y con qué podemos viajar? Podemos viajar con la imaginación que Dios nos dio. Y podemos ir atrás al pasado y entonces revisar en el árbol de papá y revisar en el árbol de mamá y poder comprender por qué su papá hizo lo que hizo y por qué su mamá hizo lo que hizo y por qué sus abuelos hicieron lo que hicieron. Y después vengo al presente, hablo con la niña mía, le digo a la niña y le explico la situación, voy al futuro y le digo a la del futuro, venga, haga sus sueños, usted trae unos talentos y empiece a trabajar en lo que es usted en esencia. Es fácil, sí es fácil, muy fácil, solamente que usted tiene que tener la voluntad de repetir y repetir este mismo información hasta que algún día usted dice, sí, lo voy a hacer. ¿Y por qué repetir? Porque repitiendo y repitiendo y repitiendo fue que usted obtuvo esos programas. La mamá suya, su papá, toda su educación, ¿cómo usted aprendió? Repitiendo, repitiendo, pero aprendió a odiar. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Aprender a amar. ¿Pero cómo va a aprender a amar? Repitiendo, repitiendo y repitiendo, va a aprender a amar. ¿Cuándo va a pasar? Cuando sean los tiempos de Dios. ¿Y cuándo son los tiempos de Dios? Hoy. Hoy es el único tiempo que nosotras tenemos para solucionar el conflicto. Hoy. ¿En dónde? En la rutina diaria. ¿Y cómo? Cambiando la percepción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar. Tenemos que cambiar, cambiar. La Percepción. ¿Y cómo cambió la percepción? Dándote cuenta de cuáles son tus programas. Dándote cuenta cuáles son esos, esas creencias. Dándote cuenta cómo son esos patrones en los que fuiste educada. Marta, usted fue educada con un papá que no fue a la escuela. Con una mamá que no fue a la escuela. Con una mamá que no hacía caso. Si usted es desobediente, pregunte cómo fue su abuelita. Su abuelita ni siquiera tuvo tiempo de ir a la escuela. Su abuelita ni siquiera cogió un cuaderno y un lápiz. Sus abuelos no fueron educados. Sus abuelos lo único que hacían era tratar de sobrevivir. Y queremos que ellos paguen las consecuencias. No, ya, perdónelos. Olvida. Pero no, no, no soy capaz de olvidar. Porque yo tengo muy presente lo que mi papá me hizo cuando yo estaba chiquita. Y yo lo odio. Y yo odio, odio a la muchacha del servicio. Y yo odio al yo no sé quién. Y ese odio que usted tiene en este momento no la deja avanzar. Porque usted le está dando luz al pecado. Le está dando luz a la muerte. Y a lo único en ese momento, mientras usted tenga... Ay, este pelito no sé dónde, acomodámelo. Pero no, no quiere. ¿Por qué? Porque es más rebelde. Qué muchachita tan rebelde. ¿Conozco la rebeldía? Sí, conozco la rebeldía. ¿Por qué? Porque yo he sido una niña muy rebelde. Yo sé de lo que le estoy hablando. Rebelde. No, es que se tiene que condenar en los infiernos. Por lo malo que fue. Como si yo fuera quien para condenar a los demás. Si lo único, el primer mandamiento que Dios mandó fue amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a ti mismo. El mandamiento de Dios es amar. Perdonar. Tener compasión. Ahí es usted, hija de Dios. Dios, si usted no ama a sus ancestros, si usted no se ama a usted y si usted no ama al prójimo, usted es un diablo. Usted es la hija del diablo. Una mujer que odia es hija del diablo. No me diga eso, Marimelga. Sí, se lo digo porque así es. Y no nos escondamos y no nos metamos. Ay, pero es que yo tan buena, cómo me pasan cosas malas. ¿Y por qué soy tan de malas? Porque usted es una mujer que odia. Y mientras usted sea una mujer que tenga odio en su corazón, usted es hija del diablo. Y cuando yo soy hija de Dios, cuando usted empiece a tener amor en su corazón, empiece a tener compasión y empiece a tener perdón. Porque no saben lo que hacen. Cuando usted empiece a practicar el Padre Nuestro en su vida y diga, perdónalo, Señor, porque no supieron lo que hicieron. Y perdóname a mí también por ofender y por haber mandado al infierno a mis padres y a mis ancestros. Es que no nos damos cuenta. Es que tenemos que darnos cuenta de los paradigmas. Son paradigmas. Son creencias. Marta, ¿qué es lo único que tenés que cambiar? Tu percepción. Sí, fue muy malo. Sí, fue muy malo. Fue muy perverso. Sí, tu mamá no te quiso. Sí, tu mamá te odiaba. Sí, tu mamá te gritaba. Sí, tu mamá te pegaba. Sí, tu mamá hizo lo que hizo. Pero es que usted devuélvase al árbol y mírese de dónde viene su mamá. Es que si no hacemos este bendito árbol, no nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es esa belleza, amor mío? María, mi amor, iluminaste mi alma. ¿Qué es esa belleza, amor mío? Sí. Ah, no la veía. Hola, mamá. Sí, señora. Es hija del diablo mientras tenga un amor en su corazón. Ay, ¿qué es esa belleza? Ay, María, mi amor, y usted va a andar tan hermoso. ¿Qué es eso? Papá, ¿viste a Santiago tan lindo? No, no lo vi, hermano. No lo vi. No lo vi. Santiago, venga, que el papito lo quiere ver para que vea esa belleza de hijo que tengo. Sí, señora. Y hoy precisamente leí eso. Esperen y verán, que es que voy a organizar mis ideas. Porque es mucha información la que tengo en mi cabeza y necesito organizarla. Está en ti, Marta. Está en ti. No está en nadie más. Aquí no es problema, no es tu mamá. Aquí el problema no es tu papá. Aquí el problema no es tu tía, tu tío, tu hermano, tu hijo. No, el problema está en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser capaz de elevar esa serpiente, traerla hasta aquí, hasta la mente de Dios. Y decir, ¿sabe qué? Sí, voy a practicar el Padre nuestro. Que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos. Perdona nuestras ofensas. Perdona las ofensas que yo he tenido en contra de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi hijo, de mi vecino, de mi tío, de mi sobrino, de todo lo que me circula. Perdona las ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted le pide perdón a Dios y usted perdona a los que la ofendieron, yo le aseguro, y usted no cae en la tentación. ¿Cuál es la tentación? La tentación de la rabia. ¿Dónde va usted cuando va a la tentación de la rabia? Ayer lo vimos. Va a una galaxia donde esa galaxia es... Se me perdió. ¿Dónde está esa galaxia? Esperen un momento. La galaxia de la ira. La galaxia de la ira. Usted es una mujer antipática, una mujer que desprecia, una mujer con mal humor, una mujer con fastidio, una mujer con resentimiento, una mujer con frialdad, una mujer con... Con tensión, una mujer con odio, con rencor, con cólera, con enojo, con enfado. Esto es negro. Y por lo que... Y si usted siente ira y rabia por una persona, usted la está condenando también. O sea, que se condenan los dos. Y fuera de eso, condena su generación. Dios mío, ilumina mi Señor. Porque es que... No nos dejes caer en la tentación de la ira. Porque este rencor, porque es que ustedes, la decisión la tienen que tomar. Yo soy hija de Dios. Y si yo soy hija de Dios, porque yo quiero ser la hija de Dios, porque yo puedo nacer de nuevo en el Espíritu. Y si yo elijo nacer como hija de Dios, elijo hoy nacer como hija de Dios. Es una elección. Usted ya nació de sus papás y su mamá. Le tocó una vida de perros. Listo. Listo. Acepto. Sí, fue una vida de perros. Muy horrible. Sí. Yo también. Todas vivimos lo mismo. De alguna manera, todas vivimos. Pero hoy elijo nacer de nuevo. Nacer en el Espíritu de Dios. Y cuando yo nazco en el Espíritu de Dios, tengo, tengo la obligación de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a mí mismo. Y si yo permito que haya rabia en mi corazón, yo no estoy amando a Dios porque estoy cayendo en la tentación. Es una decisión ser hija de Dios. Es una decisión. Aquí no es que Dios no me ama. No, Dios sí la ama a usted. Lo que pasa es que usted es muy rebelde y es muy desobediente. Y quiere seguir crucificando y matando a todo el que le hizo es que el mal. Siga mal. O sea, es una decisión. Yo decido hoy ser hija de Dios. Hoy. Pero para que yo sea hija de Dios, por su fruto los conoceréis. ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amar al prójimo. Si yo no estoy en el amor, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Cómo yo sé que soy hija de Dios cuando amo? ¿Cómo sé que soy hija de Dios cuando tengo compasión? ¿Cómo sé que soy hija de Dios cuando estoy en compasión? Ah, ya entiendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Tu percepción. Y hablaremos de esto todos los días hasta que algún día a Marta le caiga al 20 y se dé cuenta que la solución está en ella. Y que diga, ya, yo quiero ser hija de Dios. Es una decisión. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Aquí nadie puede actuar por ustedes. No están los, no, no hay nada especial, no hay nada en el mundo para hacerlo. Es una decisión. ¿Quiere decidir? No quiere decidir. Si quiere decidir, dice, sí, decido nacer de nuevo hoy en el espíritu. Deseo ser hija de Dios y deseo trabajar en el amor. Pero igual puede decir, no, no me importa. A mí yo quiero seguir con rabia y yo quiero seguir odiando a todo el mundo y quiero que todo el mundo pague por mi condena. Bueno, hágalo. Pues, ahí no podemos hacer nada. Dígame que podemos hacer nada. Ahora la pregunta es, ¿Usted quiere cambiar su vida? ¿Usted quiere salir de ese infierno donde usted anda? Entonces, dice, sí, no. Ah, no, entonces, yo sí. Yo sí quiero salir. Yo sí quiero nacer de nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿quiere nacer de nuevo, Marta? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres nacer de nuevo, Marta? Pero, ¿y por qué le dice a Marta? Ah, pues, porque sí. A cualquiera. Puede ser a Juanita. ¿Quieres? ¿Quieres nacer de nuevo? Juanita, Juanita, Juanita. No es, no es nada contra Marta, ¿ok? Para que no vayan a creer que es que es contra Marta. Buenos días. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte, Vivi. Es una decisión ser hija de Dios. Exactamente. Sí, quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Es una decisión. Ok. Bueno. Entonces, vamos a trabajar esto hoy. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Muchachas, ustedes saben que no importa si tienen 50, 60, 80 años, los años que tenga, ustedes pueden decidir nacer de nuevo en el Espíritu hoy. Listo. No es nada contra ti, Marta, ¿ok? En verdad, tenemos que movernos en el amor. Ahí viene toda la compasión, comprensión y tolerancia. Exactamente. Es una decisión. Marta, escriba. Yo quiero nacer de nuevo. Seguramente no querés. A ver, yo veo, a ver, ¿dónde está escrito? A ver, muéstrame. Escríbalo. La reto. A ver, la reto a que lo escriba. Marta, yo quiero nacer de nuevo. No, ella no. Ella es desobediente. Oh, my God. Si es una decisión, sí, pero escríbalo. Yo quiero nacer de nuevo. Ah, no. No, ella no lo va a escribir. Vamos a ver. Vamos a ver. Reté a Marta. Vamos a ver si escribió. Vamos a ver. Bueno. Y uno hace, trata de hacerlo mejor. Entonces, ¿qué pasa si uno da y lo rechaza? Marta, usted no está escribiendo lo que dijimos que iba a escribir. Ya voy. Mire, la única que puede tomar el lápiz y el papel es usted. Aquí no hay nadie. Es que yo no tengo control sobre usted, Marta. No tengo ni el más mínimo control. Mire, ni nada. Yo no puedo hacer nada por usted, Marta. Es su decisión. Está en ti. Está en ti, que te des cuenta, que tú puedas decir, ¿sabe qué? Si decido nacer hoy en el espíritu de Dios, es una decisión. Dios nos dio el libre albedrío. Dios dijo, listo, mi hija, usted tiene dos caminos, el de la muerte y el de la vida. Usted elija. Eh, por fin lo hizo. ¡Bravo! Oh, my God. Marta, que Marta, Marta, yo te amo. Ella es hermosa. Marta, lo escribió. Marta, lo escribió. Marta, hay que hacer, muchachas, vamos a hacer una fiesta que Marta llegó. Me da esta alegría. Ay, tan hermosa. Yo te amo, Marta. Yo te amo. De verdad. Marta, nosotros te amamos. ¿Sí o no, Luisa? Nosotros amamos a Marta. Marta es como esa niña rebelde que, culicagada, que no hace caso. Culicagada es una expresión colombiana. Para los mexicanos, ellos no entienden que es culicagada. No es que tenga el culo cagado, sino culicagada. Culicagada es una expresión paisa que se le da, se les dice a una niña que es rebelde y que no hace caso, pero que uno quiere mucho. Entonces, yo quiero mucho a Marta. Marta es una mujer muy hermosa. Marta es una mujer divina, preciosa. Pero Marta tiene que trabajar mucho ese corazón hermoso que tiene, porque ella tiene un corazón divino, precioso. Que yo conozco ese corazón y sé muchas cosas de Marta, pero que sabemos que nosotros nos ponemos y nos ponemos corazas. Corazas, y a lo último el corazón se nos pierde y se nos llena de odio y quedamos odiando al mundo y nos odiamos a nosotras por sentir odio. Y es una sensación. Pero hoy, finalmente, Marta escribió, yo las amo más. ¡Eso! ¡Bravo Marta, te amamos! ¡Bravo, te amamos! Así es que, va una alegría. ¡Eso! ¡Marta! ¡Marta! ¡Ay, yo la amo! ¡I love you so much! ¡Qué rico! Yo sé que nosotras nos estamos viendo virtualmente, pero también nos vamos a ver físicamente. Usted se imagina, Sandra, Luisa, Anadelia, Ana María, Luz, todas las mujeres nuevas que están entrando al grupo, que nos encontremos. Y nos abracemos, y nos abracemos, y digamos, somos hijas de Dios por elección. Es que es una elección, y yo eso, yo lo amo. Yo amo eso. Lo amo. Entonces, ¿qué hicimos en este momento? Acabamos de cambiar la percepción de Marta. Ese fue el secreto cuántico de hoy. El secreto cuántico no es cambiar a la persona como persona, Marta, físicamente, no. Es la misma Marta que cambió su percepción. Es la misma Marta, reunámonos. Sí, nos vamos a reunir, Marta, y yo sé que tú vas a ir a ese Mastermind que estamos preparando para noviembre del año entrante. Tenemos un año para trabajar, y en un año, si Dios quiere y Dios lo permite, nos vamos a reunir nosotras las mujeres. Pero esa mujer que va a llegar el año entrante va a ser una mujer totalmente renovada por el Espíritu de Dios. Una mujer nueva, una mujer reprogramada, una mujer con un espíritu de amor tan lindo. Es un proceso, muchachas. Entonces, ¿cuál fue el secreto cuántico? Cambio de percepción. Marta eligió ser hija de Dios. Y una hija de Dios tiene la obligación de amar y cumplir la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley del amor. Así, resumido y fácil. Ya terminé hasta luego. Que esté muy bien. Yo ya terminé. Ese es el trabajo. ¿Cuál es el trabajo mío, Marimenda? Vivir en el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amar al prójimo. Punto. Usted cumple esa ley y Dios le va a dar la vida eterna. Pero si usted no cumple esa ley, usted es hija del diablo. Usted es hija. ¿De quién? ¿De Dios o del diablo? Usted no puede ser hija de Dios y del diablo. O soy hija de este o soy hija de él. Cuando odio, soy hija de este. Cuando amo, soy hija de él. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién la toma? Soy tentada. ¿Quién tienta? Dios tienta. Dios no tienta. Dios no es tentado por el mal. El diablo sí tienta. Por eso, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras obensas como también nosotros perdonamos. Y no me dejes caer en la tentación. ¿Para qué? Para que yo siga amando. Cuando tengo una mínima rabiecita, cuando tengo un mínimo destello de odio, eso es una tentación. Entonces yo tengo que decir, me voy por el lado de la tentación. Odio. Ay, no, no. Yo no quiero odiar. Te dejo libre y te dejo en paz. Te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Ya. Bendiciones para todo el mundo. Bendecida y agradecida. Que tengo que aprender. Elijo amar. Así de simple. Simple. Sí, suena simple. Practicarlo en la rutina diaria es una tarea. Es una tarea. Y es precisamente que cada día que amanecemos vivos es una oportunidad para nosotros elegir. Y es un día que decidimos, hoy elijo. Y voy a hablar solamente de hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy. Hoy. No voy a pensar en mañana. No voy a pensar en el ayer. Hoy. Hoy elijo ser hija de Dios como un caballito cochero. Hoy, ¿qué voy a hacer? Soy hija de Dios. ¿Y qué voy a trabajar? Solo el amor. Y entonces cuando llegue la tentación del odio, la voy a trabajar. Es un trabajo. Es un trabajo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros cada día. Ah. Bueno. Voy a leer un algo que escribió Luisa hoy en el grupo que me pareció muy bonito y que me parece que vale la pena escribirlo. Vamos a ver qué fue lo que escribió Luisa Zapata. Es una mujer muy hermosa, muy divina, que nos escribió algo que me gustó mucho, pero que no sé dónde está, que lo voy a buscar y está por aquí. Luisa, ¿dónde estás? Yo sé que tú lo escribiste, lo quiero leer. Luisa, buenos días, mujeres. Mire qué hermosura lo que escribió Luisa Zapata, colombiana, de Medellín, vive en Miami. Mire lo que escribió. Buenos días, mujeres del futuro. Que el amor siempre sea el que gobierne nuestro corazón. Oiga. Marta, usted leyó lo que Luisa escribió. Que el amor siempre gobierne en tu corazón. Marta. Marta, exactamente, exactamente, Marta, yo creo que Marta dice hoy, ay no, me va a acabar el nombre. Marta, que el amor siempre, mire que dice siempre, no dice o siempre, siempre reine en tu corazón. Corazón, mire qué belleza. Perdonar, perdona, señor, Marta. Marta. Marta, Juanita. Perdonar. Perdona. Perdona, por favor, perdona a todos los que te hicieron daño en el pasado, en el presente y en el futuro. Perdona a todos. Perdona a todos. Perdonar derriba todo muro de fortaleza que existe en cada familia, en cada ser humano de esta tierra. La compasión. Oiga, Marta. ¿Qué dirá Marta? Ay, no, 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 yo qué voy a hacer. Marta, ten con, la voy a escribir con mayúscula, compasión. Mujeres, mujeres, si nosotras aprendemos a ser compasivas por los demás, María Imelda, ¿qué es compasión? Pregúnteme, que tengo la respuesta. Estoy estudiando acerca de la compasión. Muchachas, ¿quieren saber qué es la compasión? Díganme. Sí, María Imelda, queremos saber qué es la compasión. Marta, eso lo escribí especialmente para ti, princesa. Gracias, Luisa. Muy hermoso. El violador también fue herido. Mire, ¿cómo se llama los papás que abusan sexualmente de las niñas? Eso tiene un nombre. ¿Pedofilia? Ay, eso tiene un nombre, no me acuerdo. El violador también fue violado. El ladrón también fue robado. El que mata también fue fruto del suicidio. El maltratador también fue maltratado. Muchachas, entendamos que todos nosotros hemos sufrido abusos. Abusos emocionales, abusos sexuales, abusos físicos, abusos de todo tipo. Pero tenemos la capacidad de perdonar. Mientras tengamos odio en nuestro corazón, somos hijas del diablo. Vean, ni mandado a decir, ni se lo mandó a decir por teléfono, ni con rodeos. Así es. Si eres una persona que tiene rabia, resentimiento, ira, eres hija del diablo. No busque más. La ira, el odio nos lleva al rencor, nos lleva al resentimiento, nos lleva a la frialdad, nos lleva a la antipatía, nos lleva a querer castigar, a que el otro se rechine en el infierno. Muchachas, venga, pedrastra. ¿Qué? Pedrastra. Pedofilia. Es la que se enamora de los niños. Pero hay que entender. Pero es que a mí me duele. Me duele mucho porque tengo muchas niñas. Muchas, muchas niñas, muchachas. Hay muchas mujeres aquí, y no les voy a decir ni cómo se llaman, ni quiénes son. Son Juanitas. Que han sido abusadas. Y que la pedofilia ha sido un pecado que se ha traído de catorce o no sé cuántas generaciones atrás. Y entonces esa niña está que se muere de la rabia. Y está, que se muere en el infierno ese viejo malo. Yo lo odio. Y hoy no puede tener una buena relación con el esposo. Y hoy no puede tener una buena relación con nadie. Hasta odia a la mamá porque cómo la mamá permitió eso. Pero es que, muchachas, por favor. Mire. Sé que cuesta. Sé que cuesta entender eso. Pero ese odio que usted siente en su corazón, esto no la está llevando a ningún lado. Yo necesito que cambiemos la percepción. Marimelda, pero es que cómo hago si ese tío es muy malo. Es que yo odio al tío. Sí, mi amor. Póngalo en manos del Espíritu Santo. Todos los días que tenemos que tomar mil decisiones. Tenemos el libre albedrío. Está en nosotros el elegir. Exactamente. Está en nosotros el elegir. Pedofilia es el que se enamora de los niños. El pederasta es el que abusa físicamente de los niños. Y el pedófilo solo toca. Bueno, toda esa historia que no las hablamos, eso no se cuenta en un video. Eso no se cuenta en una foto en el Face. Uno no saca la foto de eso en el Face. Eso son secretos. Y el problema es que nosotros somos información. Y esa información que está secreta la llevamos en el corazón. Y en ese corazón lo que hacemos es crecer y crecer y crecer de rabia. Y le estamos dando cabida al diablo. Le estamos dando cabida a tener odio en nuestro corazón. Ira. Y eso genera una mala y una baja vibración. Y ahí se le pegan todos los demonios. Dios mío, ilumíname, Señor. Ayúdame para yo poderle decir a esta muchacha. Mira, el violador también fue herido en algún momento de su vida o tiene viejos programas. Mire, escuche. El violador también fue herido en algún momento de su vida o tiene viejos programas. Maldiciones transgeneracionales. Que heredó de sus antepasados. Al igual que nuestros padres. Por lo tanto, hoy usted tiene que hacer una liberación. Hoy y se libera con el perdón. Y se libera con la compasión. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Es una decisión. Ahora la pregunta es, ¿quieres trabajar la compasión? Entonces, si dices sí, se abre otra ventana. Si dices no, se cerró esa ventana. Tú decides. Y por cada decisión que tomes se van abriendo nuevas ventanas. Pregunto. ¿Quieres ser hija de Dios? Hay una respuesta. Si, es así un programa, así hace el programador. Pero, si tú eres hija de Dios, es un programa, miren pues, cómo operan los días. Dios. Si eres hija de Dios, entonces tendrás que, primero, amar. Segundo, perdonar. Tercero, tener compasión. Listo. Ese es un programa. Entonces, es como, miren muchachas, esto funciona así. Decides. Un programa. Usted decide, ¿Dios o el diablo? Llamémoslo como se llaman, para no enredarnos. Dios. Diablo. Tú decides. Si decides Dios, entonces aquí está el amor. Si decides diablo, entonces está el odio. Sigue decidiendo. Decido amar, entonces tengo que perdonar. Y si odio, que tengo resentimiento. Y si perdono, que tengo comprensión. Y si tengo resentimiento, que tengo, tengo, la persona que es resentida, que vive con rabia. Ahora, pregunto, ¿Tiene compasión o lo que tiene es crueldad? ¿Usted qué quiere, ser cruel o ser compasiva? La compasión. La compasión nos permite soltar la ira. Que el amor siempre sea el que gobierne nuestro corazón. Perdonar, derribará todo mundo de fortaleza que existe en cada familia, en cada humano que está en la tierra. La compasión, ¿Usted qué quiere, ser compasiva o ser cruel? Usted es una mujer cruel. Y es cruel con usted y con los demás. Y por eso es que usted ve crueldad en los otros. Porque es que usted es la que es cruel. Ay, Dios mío, ¿Cómo te hago entender que los demás son el reflejo tuyo? Que vienen las neuronas espejas. Si yo soy cruel, el otro es cruel. Si yo soy mala, el otro es malo. Porque el otro es el reflejo. Si yo pongo este espejo acá y esto acá al frente, ¿Qué ven ustedes en el espejo? Ven el programa. ¿Cómo te hago entender? Dios mío, ayúdame para que yo pueda entender esto. Lo vio acá. Así se hacen los programas en la computadora. Esto es cero y esto es uno. Así son los programas. Esto es sí. Y esto es no. Usted no puede decir, sí, no, no, no. Esto es frío. O esto es caliente. O frío, no sé, pero no. Pero usted no puede decir más o menos. No, 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 no. Y por cada elección se activa una puerta. Estas son puertas. Ahora pregunto. ¿Usted quiere aprender acerca del amor? ¿Usted quiere aprender acerca del perdón? ¿Usted quiere aprender acerca de la compasión? Si dice sí, se abre la puerta. Si dice no, siga aquí. Es una elección. Ustedes necesitan respuestas para poder abrir la puerta. ¿Quieren que abra la puerta de la compasión? Muchachas. ¿Quieren que abra la puerta de la compasión? ¿Quieres 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 que abra la puerta del perdón? La puerta de la compasión es otra decisión. Mujeres, todo el día estamos tomando decisiones. Todo el día. Dios es tan lindo que nos da esa libertad. Pero es usted la que tiene que decidir. ¿Yo? ¿Quieres? Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Así somos nosotros. Somos un programa. Somos información. Somos esto. Simples. Somos sí o no. Y si es sí, hay un desencadenante. Y si hay no, hay otro desencadenante. Usted elige. ¿Quieres saber qué es compasión? Listo. Venga, pues yo le saco qué es compasión. Se la tengo, mi amor. ¡Mujeres! Miren lo que es la compasión. Estoy estudiando acerca de la compasión. Eso. Compasión. 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 Yo quiero tener compasión. Miren, muchachas, todo lo que estoy estudiando de la compasión. Resulta que, bueno, cuéntenme cómo les ha parecido hasta ahora el tema. ¿Les ha gustado? Bueno, vamos a mirar una cosa y es el darme cuenta de los paradigmas, de los programas, de las creencias, de los patrones. El darme cuenta de eso y decir, bueno, viví abuso de todas las maneras. Viví en una situación muy difícil, pero bueno, yo ya me di la oportunidad de hacer el árbol. Por eso los jueves nos estamos reuniendo nosotras las mujeres para trabajar en el mastermind, porque hay cosas que son muy privadas que es necesario que nosotras las hablemos en el mastermind. Así que te invito a que seas parte del mastermind los días jueves a las 8 de la noche. Mujeres, ese mastermind es liberador. Ese mastermind nos va a ayudar a que nosotros podamos liberar esas cadenas. Y ya me dio calor. Ok. Entonces, hoy logramos que Marta entrara al mundo y dijera, sí, deseo ser hija de Dios. Pero esto es un proceso. Entonces yo quisiera, vamos a trabajar también lo que es la compasión. Bueno, muchachas, hoy voy a leerles lo que es la compasión, pero quiero que la trabajemos en la rutina diaria. Y que nosotros podamos tener ese sentimiento. Porque uno dice, Señor, ten compasión de mí. Yo te hago una pregunta. Tú tienes compasión por tus padres. Señor, ten compasión de mí. Yo pregunto, tú tienes compasión por tus hijos. Señor, ten compasión de mí. Yo te pregunto, tú tienes compasión por tu tío, por tu primo, por tu hermano, por el vecino. O tu corazón es un corazón de piedra lleno de frialdad y de crueldad y de indiferencia. Porque acuérdese que la rabia, cuando estamos en la dimensión, ah, no, esta es la dimensión del miedo. Cuando nosotros estamos en la dimensión de la rabia, nosotros nos volvemos fríos, crueles. La frialdad está en la dimensión y la galaxia de la rabia. Cuando usted tiene ira, usted se vuelve indiferente, se vuelve cruel. No le importan los demás. Y a todo el mundo lo manda al día, lo manda que se rechinen el infierno. Entonces, usted anda en una frecuencia muy densa, donde usted no tiene compasión. Entonces, la compasión es el otro lado de la crueldad. Bueno, me gusta, me gusta que vamos reconociendo. Eso es darse cuenta. Ahí hiciste un paso. Ya te diste cuenta de que eres cruel. Y entonces, ya voy a tomar una decisión y voy a decir, hoy elijo ser hija de Dios. Y como soy hija de Dios, tengo que tener el amor, el perdón y la compasión. Y la voy a empezar a trabajar. Y para yo empezar a trabajar la compasión, tengo que aprender qué es compasión. Y para yo aprender a practicar la compasión en mi vida, tengo que saber para qué, qué gano yo con ser compasiva. Y para yo aprender a trabajar la compasión en mi vida, tengo que saber qué es, para qué sirve, por qué tengo que ser compasiva, cuándo tengo que ser compasiva, dónde tengo que ser compasiva, qué gano con ser compasiva y cuáles son los resultados de ser compasiva. Y cuando usted le da esas siete respuestas a su cerebro, su cerebro empieza a prestarle neuronas para que usted pueda hacer ese cambio de percepción y usted pueda fluir y pueda vivir una vida diferente y vivir una vida nueva y que la mujer del futuro pueda realmente llegar a ser la mujer que usted ya es, pero que a usted se le olvidó porque usted ya nació con unos talentos y usted tiene unas cosas muy buenas que dar, pero la rabia, la crueldad no la dejan. Entonces usted tiene que hacer un trabajo de reprogramación y tiene que reprogramar su ADN mediante la repetición de estos conceptos. Entonces, voy a leer, ¡ay qué hermosura! ¡Divina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me gusta! Reconocer, estar en una actitud de confesión y obediencia. Cuando usted confiesa la dureza de su corazón, cuando usted confiesa, sí, soy una mujer cruel, pero hoy quiero cambiar, reconozco que yo era así, ahora quiero cambiar, es una elección y lo voy a hacer. Entonces les voy a leer lo que es compasión y vamos a trabajar esta semana lo que es compasión. Vamos a trabajar la compasión, compasión, compasión. Eres una mujer cruel, ¿cuál es tu misión, Marta? Trabajar la compasión. ¿Cuál es la misión de una mujer que mantiene rabia? Tener calma. ¿Cuál es la misión de una mujer que es cruel? Ser compasiva. Entonces te vas a convertir en una mujer calmada y en una mujer compasiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo, educándonos. ¿Y cómo me educo? Ya le voy a decir que es compasión. Bueno, compasión es un sentimiento que te hace sentir pena, que te hace sentir piedad, te hace sentir misericordia, te hace sentir lástima, te hace sentir empatía, te hace sentir caridad por el sufrimiento y la tristeza del otro ser humano. Y en vez de mirar al otro con rabia, acusándolo y tirándolo a que se rechina en el infierno, más bien vas a empezar a tener caridad por él. Y vas a ponerte en los zapatos de él. Porque es que una cosa es uno hablar y otra cosa es uno ponerse en los zapatos del otro. Mujeres, yo las invito a que ustedes se pongan en los zapatos del otro. Nosotros criticamos mucho, pero cuando uno se pone en los zapatos del otro, ¿cómo vivió el otro? ¿Dónde vivió? ¿En qué condiciones vivió el otro? Ah, no, pues que a uno le toca... Ah, no, pero es que hablar y criticar a los demás es muy fácil. Vaya vivo usted donde vive Marta. Vaya coma donde come Marta. Vaya esté donde está Marta. A ver si yo sigo hablando como estoy hablando. Vaya viva donde vive Viviana. Vaya toquele cuidar una niña como la cuida Viviana. Que no me deja dormir. Que daña todo. Vaya hágalo. Y enseguida... No, espere un momentico. Es que usted póngase en los zapatos del otro. Viva como viva el otro y después usted habla. Porque no es fácil. No es fácil. Ok. Bueno, entonces vamos a invitar a las personas. ¿Qué es compasión? Es tener empatía, muchachas. Tenemos que trabajar la empatía. La empatía son estas neuronas espejo. Las neuronas espejo, porque como tenemos neuronas espejo, podemos sentir empatía. Cuando no nos gusta lo que vivimos y cuando no nos gustó nada de lo que vimos, las neuronas espejo las tapamos. Les ponemos sellamento y nos volvemos crueles y nos volvemos indiferentes. Entonces, yo las invito a que trabajemos la empatía. Yo las invito a que trabajemos el ser capaz de ponernos en la situación del otro. Yo te invito a que te pongas los zapatos del otro y camines al menos una cuadra con los zapatos del otro. Y te vas a dar cuenta que uno dice, oh my God, no entiendo cómo caminaba. No entiendo cómo estaba vivo. Me gustaría que te pusieras los zapatos de tu mamá en la época de tu mamá y en las condiciones de tu mamá. Me gustaría que te pusieras en los zapatos de tu papá, en las condiciones de tu papá y en la época de tu papá. Y verás que vas a decir, oh my God, no sé cómo estamos vivos. Yo soy un milagro de verdad, porque a veces no lo entendemos. Entonces, la compasión es un sentimiento que te hace sentir pena, piedad. Ojalá y muchachas, me gustaría, vengase a vivir aquí un mes y yo me voy a vivir a su casa un mes. Y hacemos un intercambio y verá qué es ponerse en los zapatos del otro. Cada una de nosotros vive unas situaciones que son difíciles. Es como decirle, Luisa, vengase a vivir con mi marido un mes y yo me voy a vivir con el suyo. A ver cómo vivimos. A ver cómo es. Vengase a vivir a esta casa y yo me voy a vivir a la suya. Y verá cómo es de difícil vivir. Vengase, sálgase de acá y váyase para otro lado y viva lo que ella vive. A ver si es tan bueno. Siempre estamos señalando exactamente. Compasión es un sentimiento que te hace sentir pena, piedad, misericordia, lástima, empatía y caridad. Es ponerme en los zapatos del otro. Yo te invito a que te pongas en los zapatos del otro. Yo te invito a que tengas misericordia. Yo te invito a que tengas lástima. Y muchachas, esto es lo que nosotras vamos a trabajar. Vamos a reprogramar el ADN cuántico. Vamos a ir al pasado. ¿Por qué es cuántico? Porque vamos al pasado. Porque nos ponemos en los zapatos de la mamá. No, ahora que yo ya estoy menopáusica, ya entiendo las menopáusicas. Antes no entendía las menopáusicas. Yo decía, ay no, esa vieja ya sacó, es que el ventilador, yo no entiendo la vieja por qué hace así. Yo pensaba que eran unas viejas muy, muy sismáticas porque hacían así. Y es que dar unos bochorros a la edad de 53 años, que válgame Dios. Eso parece que lo estuviera uno quemando con una, le pasara fuego así, un flash de juego. Pero hay que tener 53 años para decir, ay qué pecado mi mamá, pobrecita. ¿Cómo serían esos calores que le daban? Y fuera de eso que dan calores y le dan a uno ganas como de matar y comer del muerto. Con un marido infiel. Que le provocaba, pobrecita. Pobrecita mi mamá. Pero no, en ese momento yo decía, ay mi mamá tan rabiosa, qué pereza. Y como es de brava, ay no, pobrecito mi papá. Ajá, pero yo no sabía lo otro. Y le ha dado uno a pesar y es que el papá. Otra cosa es tener la menopausia. Entonces. Es un proceso. Bueno, entonces. Yo te invito a que hagas tu árbol. A que revises todas las bases culturales de tu mamá. La religión en que tu mamá estaba. ¿Cuáles eran los problemas financieros? ¿Cuáles eran los problemas físicos? ¿Cuáles fueron sus enfermedades? Lo mismo que tu papá. Si no sabes hacer el árbol, me dices que yo tengo el taller y te paso ese taller. Y me dices, María Imelda, quiero hacer el árbol. Y te espero el día martes, Marta. Por favor. Váyase para alguna parte donde hay internet. Busque. Sálgase. De ahí de donde usted está. Váyase para el pueblo. Váyase para un salón de internet. Y metase ahí. Y ahí vamos a hacer este trabajo. Porque esto es una cosa de fondo. Y también te invito a que veas los talleres y que aprendas acerca de la compasión. Esto es todo lo que vamos a hablar acerca de la compasión. Lo vamos a trabajar por partecitas. Vamos a estudiar qué es la compasión. Para qué sirve. Qué nos ganamos con ser compasivos. Qué beneficios tenemos. Para que el cerebro nos preste neuronas. Porque nosotros sabemos que el cerebro nos presta neuronas cuando le enseñamos. Listo. Bueno, mañana nos vemos. Muchas gracias. Sí, siempre estamos señalando. Perfecto. Mañana nos vemos. Chao. Chao.